Sí, está bien. Ya le van a arreglar a la mitad de la mitad. No puedo encontrarlo. Ey, yo que no pate de daño. No, 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 no. No, no. Me crees que eran... Ahí está. Los regalos y el mismo negro y el mismo negro. Ni modo, nacimos los Morelos. Vení en ataque, ¿no? No me voy, no me voy. Yo le dame un ataque y... Pero es mal... mal contratación. Tres veces tuve que volver a agarrarlo. Sí, me encantó agarrarlo, agarrarlo. Vaya. Ay, aquí está. ¡Ay! ¡Ay! Ya la he visto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, la hay otra! ¡Ah, la hay otra! ¡Ah, la he sartado! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡Amy! ¿Qué haces ahí? ¡Amy! ¡Estás peleando acá! ¡Estás peleando acá! ¡Estás peleando! ¡Estás peleando! y construyó un edificio para ellos Uy mucha luna aquí escucha hasta los botes aguilares hay una llama enfrente ahí dejan algo mira aquí dejamos 500 de todo me agarró me fue la broma 500 de todo y 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 hay gente en la bandera esto bandera bandera ya lo viste y 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 ¿Vamos? ¿Vamos a la otra? 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 ¡Vamos a la otra! ¡Vamos a la otra! ¡Vamos, Castro! ¡Vamos a la otra! ¡Vamos a la otra! Están matando a alguien ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah, aquí está la isla! ¡Bueno, todo nos está saliendo! Traeba un equipo ¡Traeba un equipo! ¡Traeba un equipo! ¡Que pe**! ¡Peg**! ¡Ya, bruto! ¡Ya brazo! ¡Gordo con otro! ¡Subió un equipo aquí! Subió un equipo aquí ¡Ya está encima de atrás! ¡Ya está sacó! ¡Ya está sacó! y de cual? deja pira a mi adeo huevo mía huevo mía me ayuda, me ayuda a ver me ayuda a ver hay gente arriba, arriba arriba de donde? ya en el post, ya en el post ya en el post, ya en el post ya en el post, ya en el post ya en el post no, 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 no se va, se va no, 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 no viene gente, viene gente acá arriba hay gente acá arriba hay gente me cayo a frente el poder me botó no, no no, no el poder me botó bajé uno cien, cien, cien cien, cien le cremo, le cremo tienen la bot ya lo maté, ya lo maté esta bien, esta bien, esta bien si vienen eh mandalo, mandalo de nuevo lo cancelaste no, no si lo cancelaste si lo cancelaste voy a ir por la tarjeta voy a ir por la tarjeta lo cancelaste le disparaste a alguien tal vez y se juega empiezan a revir no te vayas a quedar cerca no te vayas a quedar cerca no te vayas a quedar cerca ¿qué tal? seguro Teresa con aquello agarra el 130 voz cuatro ya no controlaste unčish piche, no dan no dejen todo lo quitamos los mismos donde están los mandes yo creo que están como en mi tarjeta paja No Sábanos, vámonos Tienes miedo de tomar Mucho miedo de tomar Ah, está ahí Seguimos Seguimos Ahí, 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 ahí Quedamos a la chica ¿Está ahí? me parece me parece y después y y y y y y Caminar, 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 caminar. Se está estanciando. No quiere Greven nunca en el cerco. Vienen los de la ilusión. Viene gente. Yo me voy, yo me voy. Yo también. Yo estaba viendo el tema. ¡Aye hombre! ¡Ay hombre! ¡Que comparecen de skin! ¡Que envidia! Vean a otro Ya está, está abierto Kállalo, Kállalo Mira, güey Ya está, al aire, al aire No, pero en el aire es imposible AY AY Dibos, idiotos No hay No hay Imposible más Voy Yo si puedo Puedo Hijo de su puta madre No hay 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 Ya teniendo No hay No hay No hay No hay No hay Vámonos Vamos No hay No hay No hay No hay No hay Un cortado aquí en alguno eh Déjenme empate Ahí está Oh, esto no es... Me salió el verdadero John No, esto es un verdadero John Uno de 200 y todo No lo hacen de 50 los empateados de ellos ¡No! ¡No! ¡No se fue! ¡No se fue! ¡Pundorada! ¡Esto es un amigo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me quedélo! ¡Me quedélo! ¡Me quedélo! ¡Me quedélo! ¡Me quedélo! ¡Me quedélo! ¡Ese imagen no quiere curarte! ¡No quiere matarte! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Y reiniciaron uno abajo! ¡No! 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 vamos a ver todo